hola chicas bienvenidas nuevamente a mi canal les saluda lura el día de hoy en este vídeo les voy a estar mostrando el librito de cupones que vamos a recibir este fin de semana que es 4 de julio estaremos recibiendo solamente un librito de cupones pero viene súper bueno entonces recuerden comprar lo que es su periódico para que puedan obtener este librito de cupones y no se pierdan de hacer ninguna de las ofertas este será lo que es el png del mes de julio si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos de esta manera se ve en esta ocasión lo que es la portada del librito del png de julio ahora sí vamos a comenzar con lo que son los cupones estaremos recibiendo cupones para los productos de ole y tenemos este cupón de 10 en la compra de 2 y tenemos este otro cupón de 2 aquí cada uno de los cupones pues nos está especificando para qué productos se está calificando cada uno de ellos también estaremos recibiendo cupones muy buenos para los productos de pantene tenemos este cupón de 5 de descuento en la compra de 3 ya teníamos tiempo que no lo recibíamos últimamente nos estaba llegando de 3 en la compra de 3 entonces en esta ocasión nos llegó de más alto valor tenemos otro cupón más que es de 5 de descuento en la compra de 3 también para productos de pantene encontramos otro cupón más para pantene de 1 dólar en la compra de 1 también tenemos aquí cupones para los champú que son de herbal essence en esta ocasión nos va a llegar de 4 de descuento en la compra de 2 y para los head and shoulders también estaremos recibiendo cupón este cupón va a ser de 3 en la compra de 2 en esta ocasión también pues el de herbal essence está muy bueno creo que el mes pasado llegó de 3 en la compra de 2 si no me equivoco pero pues en esta ocasión nos está llegando de 4 en la compra de 2 en la siguiente página tenemos cupones para productos dentales tenemos un cupón de 2 que es para pasta dental de crez tenemos otro cupón más de 1 dólar también para pasta dental de crez encontramos un cupón de 1 dólar para el enjuague bucal de crez u oral b y también tenemos aquí para el fixodent tenemos un cupón de 2 en la compra de 1 en la siguiente página también tenemos cupones para toallas higiénicas tenemos este cupón de 5 que es para las always tenemos otro cupón más de 3 también para los productos de always encontramos aquí para este producto de alí este cupón de 2 y para metamucil también estaremos recibiendo un cupón de 1 dólar en la compra de 1 en lo que la siguiente página tenemos cupones para pepto bismol tenemos este cupón de 50 centavos para prailosec también estaremos recibiendo un cupón de 2 tenemos también este cupón de 1.50 de descuento que es para estas pastillas que dice que reduce lo que es el estrés y encontramos aquí en la parte de abajo este cupón de 2.50 para estos otros productos en lo que la siguiente página tenemos cupones para papel toalla de bounty en esta ocasión nos está llegando de más alto valor este cupón es de 1 dólar en la compra de 1 para papel higiénico de charmín también nos estará llegando cupón de 1 dólar en la compra de 1 este cupón pues también nos llegó de más alto valor creo que la vez pasada este cupón nos llegó de 25 centavos entonces en esta ocasión está mucho mejor y también para lo que son los pañuelitos de puff estaremos recibiendo este cupón de 1 dólar en la compra de 3 también estaremos recibiendo cupones muy buenos para los productos que son de fibriz en esta ocasión tenemos dos cupones bogo aquí cada uno de los cupones pues nos está especificando para qué productos califica esos cupones van a ser compra un producto y uno te queda completamente gratis uno de ellos está calificando para lo que son los aromatizantes de carro y en la parte de arriba encontramos para los aromatizantes que son en aceite y también para lo que es el spray entonces ya solamente es cuestión de checar bien qué es lo que dice cada uno de los cupones también estaremos recibiendo cupones para los productos de swiffer este cupón está calificando para distintos productos es de dos en la compra de uno encontramos también para los productos que son de mr clean este cupón es de un dólar en la compra de dos tenemos cupones también para este jabón de los trastes de cascade este cupón dice compra dos y uno te queda completamente gratis para el jabón de los trastes de don también vamos a estar recibiendo cupón de un dólar en la compra de uno este cupón también está muy bueno ojalá pues nos pongan ofertas buenas para poderlos aprovechar en esta ocasión también estaremos recibiendo cupones para los desodorantes que son de gilet este cupón es de dos en la compra de dos usualmente en la farmacia de walgreens es donde aprovechamos estos cupones pero por lo regular en lo que es la aplicación nos ponen cupones de más alto valor en la siguiente página tenemos más cupones para desodorantes tenemos un cupón de dos en la compra de desodorantes de secret tenemos un cupón de dos también para los productos de olay encontramos un cupón de dos en la compra de dos desodorantes que sean de allspice y también está calificando para lo que son los desodorantes de secret en lo que es la siguiente página tenemos estos otros cupones también para body wash de olay y también está calificando para el allspice este cupón es de dos tenemos también aquí este cupón bogo este también está muy bueno está calificando tanto para los desodorantes de secret como los allspice este cupón nos dice compra uno y uno te queda completamente gratis aquí también pues ya solamente es cuestión de leer bien qué es lo que dice este cupón porque pues no se alcanza a ver bien si tenemos que comprar uno de cada uno o no está especificando si tenemos que comprar dos iguales o lo tienen que mixtear entonces solamente es cuestión de leer bien lo que es el cupón en la siguiente página tenemos cupones para los rastrillos que son de venus y gilet en la parte de arriba tenemos este cupón de cinco que es para estos productos creo que son nuevos que son de la marca de venus tenemos también cupón de tres en la compra de los rastrillos que son de venus este cupón también está muy bueno encontramos también aquí en la parte de abajo un cupón de tres que es para los rastrillos de gilet aquí también en cbs para la siguiente semana vamos a tener una oferta en los rastrillos que son de gilet y venus esa oferta va a estar muy buena y ahí podremos incluir lo que son estos cupones y pues si tienen cupones de la máquina roja también los pueden incluir para que esa oferta les quede mucho mejor entonces buenísimos cupones aquí para rastrillos en lo que es la siguiente página encontramos cupones para los pañales de pampers este cupón es de tres en la compra de uno tenemos también cupón de 50 centavos para lo que son las toallitas de pampers este cupón de tres creo que solamente va a estar calificando para lo que son las cajas de pañales no se alcanza a distinguir creo que no está calificando en esta ocasión para lo que son las bolsas de pañales de pampers ya tiene como dos o tres meses que no nos están llegando cupones de pampers que estén calificando para lo que son unas bolsas más pequeñas usualmente cuando llega ya solamente está calificando para lo que es la caja grande entonces pues traten de aprovechar si nos ponen en la aplicación cupones para pampers también estaremos recibiendo cupones súper buenos para jabón de los trastes y detergente tenemos este cupón de un dólar en la compra de dos jabón para los trastes de gain este también en la tienda de walmart nos queda un poquito más económico para el producto que es de defi este vamos a estar recibiendo un cupón de tres entonces también el cupón está bueno tenemos cupón para productos de downy bounce también para los unstopobos este cupón es de dos y también estaremos recibiendo otro cupón más de un dólar encontramos también cupones que están súper buenos para lo que es el detergente de thai tenemos un cupón de tres que es para el thai pots grandes tenemos un cupón de dos que es para la bolsa más pequeña de thai pots tenemos un cupón de tres para el detergente de thai líquido que es el grande encontramos también un cupón de dos para el detergente thai que es más pequeño y también para el detergente de ropa para bebés vamos a tener un cupón de tres entonces buenísimos cupones tenemos para detergente de thai muchísima suerte ojalá pues donde ustedes vivan nos estén recibiendo ya que estos cupones usualmente son regionales en algunas áreas llegan y en otras no en lo que es la siguiente página tenemos también cupones muy buenos para los productos que son de gain tenemos un cupón de tres encontramos un cupón de dos tenemos otro cupón más de dos y tenemos también aquí para lo que es el tight simply el downy los unstopobos y los bounce que son los productos más pequeños tenemos este cupón de un dólar entonces también buenísimos cupones para detergente de gain también aquí estaremos recibiendo cupones nuevamente para los productos de nueve elementos tenemos este cupón de 1.50 que es para el jabón de los trastes encontramos cupón de 1.50 que es para los productos en spray que son para limpiar lo que es el baño tenemos cupón de dos que es para el detergente encontramos cupón de dos que es para el suavizante entonces también vamos a estar recibiendo cupones buenos para estos productos y pues estos son los cupones que vamos a recibir para este fin de semana 4 de julio recuerden que solamente vamos a estar recibiendo lo que es el png muchísimas gracias por haberme acompañado aquí en este vídeo si eres nuevo visitando el canal y el contenido es de tu agrado te invito a suscribirte es completamente gratis activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos hasta luego